Este es el administrador, como ven estoy jugando con un admin Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un video en el cual como pueden ver en el titulo Les voy a traer un video de jugando con un administrador en Roblox En Jailbreak, dentro de Jailbreak, pero en la plataforma de Roblox Y bueno chicos, comencemos con el video Bueno chicos, antes de comenzar, los invito a que se suscriban, activan la campanita de notificaciones Y dejen su like, ya que ya casi llegamos a los 500 suscriptores Y les gracias por eso chicos Y bueno, en este video van a ver lo que les dije Que es jugando con el administrador en Jailbreak Y también chicos, porque estuve inactivo durante dos días Aunque, bueno fue mucho para mi, aunque ustedes fue poco Porque vieron a mis youtubers, si no me digan mentiras Yo los vi Bueno chicos Bueno, porque estuve inactivo, eso igual lo van a ver en este video Y pues, las nuevas modificaciones del canal Como por ejemplo, esta camisa que están viendo Que aquí les dejo una imagen en grande Para que la puedan ver Porque aquí se ve un poco chueca Aunque la pueden ver en la esquina Y si no la ven bien, aquí les dejo la imagen Bueno chicos, esta es la imagen Como ven dice Shack 183 Y al lado dos cabezas Que es una, que es esta que está en pantalla Y la otra también es esta Y si nos vamos al canal Aquí podemos ver el banner Y esta, bueno el banner es este Y la cabeza, o el logo chico Que es una cabeza que les voy a enseñar Y bueno chicos, vamos con lo del administrador Este es el administrador Como ven estoy jugando con un administrador en Jailbreak Y bueno chicos, se llama Mr. Red Turtle Y si no me creen chicos, creen que esto es algo Vean este video Bueno chicos, yo estoy aquí Y como ven chicos Si le doy en la tecla de tabulador Tenemos a Mr. Red Turtle Hasta aquí tiene el logo de Roblox y todo Para que me creen, es en serio Es un administrador de Roblox Para el que no sepa quien es Es un administrador Y bueno chicos, continuemos con la PC O la computadora Bueno chicos, ya regresé Acabo de grabar este video Y todavía no se ha ido Pero bueno, les hago un corte y regreso Bueno chicos, me hice policía Para que vean bien como juego Y ahorita lo acabo de arrestar Eso no lo grabé, perdón Pero aquí es cuando Se va chicos Y lamentablemente se va Lo estuve buscando Y ya no lo encontré más Y bueno chicos Solo vemos que se fue Ya no está Y me quedé así como De que quedó un prisionero Se hizo policía Y ya no lo encontré Bueno chicos Eso sería todo Bueno Perdonen chicos Por estar en activo dos días Pero hoy subí dos videos Como son los diarios Y bueno chicos Nos vemos hasta el próximo video Hasta pronto